En el verano de 1997 se produjo uno de los asesinatos más terribles de la historia democrática moderna argentina. Hoy analizamos el documental de Netflix que repasa lo sucedido con José Luis Cabezas. Apretá el botón de seguir y acomodate, porque hay mucho de qué hablar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de interés general sobre cine y series. Dirigido por Alejandro Hartmann, se estrenó en Netflix El fotógrafo y el cartero El crimen de cabezas, una película documental que repasa lo sucedido a 25 años del asesinato aberrante al fotoperiodista en la ciudad balnearia de Pinamá. De alguna u otra forma, este hecho termina siendo un retrato de época de una signada por la corrupción y el vale todo. Verano de 1996. Pinamá. José Luis Cabezas y su compañero Gabriel Michi tienen una difícil tarea. Retratar en una fotografía al empresario más poderoso de ese tiempo y de esa manera hacer que la gente conozca una cara que hasta ese entonces no era pública. Mientras el equipo de la revista Noticias están con sus parejas en la playa, Alfredo Yabran camina por la costa con su esposa, sin saber que es capturado por primera vez por una cámara. Sacarle una foto era como pegarle un tiro, había dicho alguna vez. Una hipérbole que termina convirtiéndose en literalidad. Adobe Films es una productora de cine fundada en 2006 y conducida por Vanessa Ragone. No por tener menos de 20 años, la empresa tiene pocos hitos. Hasta acá ganó un Oscar por el secreto de sus ojos y convenientemente para este podcast vamos a hacer mención de la serie documental Carmel, quien mató a María Marta, la cual trajo nuevamente a la conversación pública un hecho criminal argentino. En esta oportunidad la productora vuelve a apostar a llevar un documental de True Crime nacional a Netflix. Empiezo por una visión completamente subjetiva. Es difícil calificarlo para quien habla. Como persona que le interesó los detalles del caso, hizo un seguimiento a lo largo de los años y vivió la época, esta producción a nivel macro no me terminó aportando algo nuevo. Ahora bien, teniendo en cuenta que es el lanzamiento de una producción en una plataforma de alcance mundial y que hay gente que nació después del crimen, el documental toma otra dimensión. El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el fin de semana. Lo más importante del caso es lo que simboliza. Porque el asesinato a José Luis Cabezas fue un crimen de impunidad, o al menos de creerse impune. Que el señor Yabrán lidera una mafia, se esconden, ni siquiera se conocen las fotos. En el documental brinda su testimonio quien era por ese entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Dualde, quien asegura haber pensado que el hecho delictivo era una advertencia para que él no intente ser presidente. Te eriza la piel el pensar que una figura de tamaña dimensión, estamos hablando de la cabeza del ejecutivo del distrito más populoso de un país, que esa persona piense que matan a alguien como un mensaje, es un símbolo de cómo el pueblo estaba completamente vulnerable y la clase dominante hacía lo que quería. El documental va repasando los hechos cronológicamente, desde el verano anterior, el asesinato en el 97, las primeras sospechas, los movimientos que hacía el aparato político tanto para agitar el caso como para apaciguar las aguas y el desenlace, que al día de hoy sigue siendo insatisfactorio. Más allá del ex gobernador se destacan los testimonios de los compañeros de la revista Noticias. En el momento nos dimos cuenta que iba a ser una foto impactante. Luego de 25 años, el apellido de la víctima quedó plasmado como una consigna de memoria activa. El documental acierta en recordar a la persona detrás del cartel de justicia. ¿Quién era la víctima? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo era? Una reivindicación necesaria para completar el cuadro. El material de archivo en el cual se apoya el documental no es novedoso, pero sí está muy bien puesto a los fines narrativos. Lo que sí hay que destacar es el estado de conservación del material original de las coberturas periodísticas o el presupuesto que se haya gastado en restauración, porque se ve, se entiende y se disfruta del archivo. Mi nombre es Matías Danerí y hoy te conté sobre el documental de Netflix El fotógrafo y el cartero. El crimen de cabezas en 5 minutos. No te vayas sin seguirnos. Entra al perfil de Interés General y activa la campanita.